Las aventuras de Fly, porque esto es lo que podemos hacer con Dragon Quest Heroes, estamos ya con la versión final y la verdad es que le hemos puesto nuestro protagonista a Fly, aquí lo tenéis, en honor al famoso anime inspirado en Dragon Quest que al menos en Cataluña salió justo cuando cortaron Dragon Ball, que en Sun One se ve convertido en Super Saiyan de segundo nivel lo cortaron ahí, nos metieron a Fly y cuando ya estábamos atrapados con Fly y nos gustaba Fly cuando se enfrenta a su padre, creo recordar, también nos cortaron la serie de manera abrupta así que hemos decidido pues homenajear a ese personaje de anime, tuvo manga con bastantes volúmenes, aquí no llegaron todos en este juego tipo musú, con el director del creador de Dragon Quest al frente pero con el equipo de Megaforce trabajando como pasó con Hyrule Warriors, y aquí estáis viendo un poco como funciona el juego el juego tiene un sistema de combate que todos conocemos, son dos botones, uno fuerte y uno más rápido y los combos son sencillos, es iniciar con un botón y acabar con otro tenemos un modo todavía más sencillo, que lo único que tenemos que hacer es machacar los botones y si van saliendo los combos, pero es que no es nada exigente y una de las grandes novedades, aquí lo estáis viendo, es el uso de magias tenemos la barra de magia y cada personaje que podemos controlar pues tiene diversos ataques mágicos que gastan esta barra azul y que es una barra que por cierto podemos ir rellenando si eliminamos enemigos otro de los elementos destacados de este juego, al que estamos ya dándole duro de cara al análisis que saldrá en octubre es el tema de las monedas, estas monedas que podemos ir cogiendo nos sirven para invocar a monstruos de todo tipo y como estáis viendo en el mapa, como hay distintos frentes que nos atacan lo más importante de estos monstruos que invocamos es invocarlos hacia un lado por ejemplo y nosotros ir hacia el otro, es lo que vamos a hacer con Fly, es el nombre que le hemos puesto aquí lo veis, estamos invocando algunos para que vayan aquí, nosotros nos vamos pues a la otra zona a acabar con el portal, el portal tiene un Keeper, un guardián que es el que tenemos que eliminar ya estáis viendo que como hay arena pues cuesta moverse por aquí y también veis que es bastante espectacular el juego a nivel de efectos y a nivel de efectos especiales y demás una de las gracias que tiene el título, lo habéis visto antes y lo estáis y lo veis ahora también es que podemos cambiar de personaje con tan solo pulsar un botón hacemos equipos de 4, ahora hemos acabado con el guardián de este portal y con un solo botón, en este caso con L2, pues lo que hacemos es cambiar nuestro protagonista para controlar al rey, a nuestra compañera que le hemos puesto, Lyona también en honor al anime o a la chica nueva isla que encontramos al momento aquí estáis viendo, aquí ya nos dicen que es la última oleada de enemigos una de las mecánicas que tiene el juego interesante es esto, cargar la barra de tensión la barra de tensión es esta barra fuxia que hay a la de nuestro personaje y que una vez hemos cargado a tope pues podemos transformar donos algo que me parece que ya se estrenó en Dragon Quest VIII y durante un tiempo limitado pues somos invencibles, podemos lanzar los ataques bajeros que queramos y en última instancia podemos lanzar un ataque devastador que arrasa con todo eso sí, y acaba con nuestra condición de alta tensión es un poco transformarse en Super Saiyan, ya lo vais a ver vale, aquí estamos ya subiendo la barra nos ha dado duro, el golem es durillo hay que ir con cuidado vamos a intentar abrir el cofre céntrate, salva bueno, limpiamos un poco y ahora nos vamos a transformar y lo tenéis, ya habéis visto y ahora pues podemos lanzar los ataques especiales que tenemos el Clam Slash, el Inferno Slash, el Zab y cuando ya nos hemos cansado pues hacemos el ataque final antes de que se acabe la barra de alta tensión y con esto destruimos a todos los enemigos eso sí, nos quedamos sin el ataque en cuestión aquí nos enseñan una nueva moneda no habíamos cogido este enemigo todavía y ahora ya lo podremos utilizar en combate abajo tenéis, aquí lo tenéis debajo lo estamos seleccionando por los personajes que podemos ir invocando para cubrir pues esa zona del escenario que hay a los enemigos y nos vamos al otro lado que hay problemas en la puerta la verdad es que el título es bastante ágil no es tan rápido como Hyrule Warriors en Hyrule Warriors, al menos en estos primeros compases había escenarios muy grandes si os acordáis que pues Link o Shake o cualquier personaje podía correr a una gran velocidad aquí no, aquí no podemos ir tan rápido tampoco hay tanta masividad de enemigos ya lo estáis viendo pero sí que precisa un poco más de estrategia sobre todo por eso para intentar controlar los frentes a los que tenemos que explorar habéis visto que hemos pasado a controlar al rey todos los personajes tienen sus características tienen sus puntos de habilidad que podemos subir aquí veis el ataque más fuerte del rey que es muy contundente Isla por ejemplo es un personaje que ataca muy bien a distancia ahora tiene un boomerang pero más adelante conseguiremos otras armas y cada personaje pues tiene sus particularidades que en un momento dado nos pueden ser aquí tenemos el plan ya lo veis el ataque del boomerang y volvemos a fly para intentar acabar la misión el mapa al poco de empezar se nos abre un mapa con bastantes lugares a los que ir o sea podemos seguir la historia aquí mira ya tenemos el golem perfecto podemos seguir la historia o podemos encontrar varias zonas secretas que vienen a ser como mini desafíos por ejemplo vamos a un sitio y luchamos con un jefe final para una recompensa o vamos a una esplanada y acabamos con una serie de enemigos y eso nos da pues eso nos dan tesoros y otros secretos interesantes destacar que hay más personajes de 4 se van añadiendo a nuestro equipo varios luchadores aquí tenemos a Elena y también tenemos a Kirill son dos personajes que es gracioso porque el acento que le han puesto es como si fuera ruso o del este y es bastante curioso ya veis aquí los movimientos que tiene Elena que tiene mucho rango a pesar de ser un personaje que lucha con puños y patadas ya lo estáis viendo y bueno el personaje que nosotros escojamos para luchar son los que ganarán experiencia puntos de habilidad y demás o sea que ya iremos viendo a ver que luchador es el que más nos interesa subir de nivel a ver si ahora cogemos a Kirill ahora sí cogemos a Kirill que lucha con una lanza aquí tenemos uno de los ataques de Kirill que ha fallado en su intento de invocar a los enemigos y tenemos los tortos un ataque de carga devastador perfecto ya habéis visto que los puntos de magia bajan rápido y aquí otro vale que tendríamos que haberlo hecho más tiempo de los enemigos en fin chicos pues esto es todo estas son las aventuras de Fly que nosotros hemos titulado y que podréis disfrutar pues a base de machacar enemigos con algún toque rolero sobre todo en la subida de personajes en la estrategia y a seguir y también en el tema de la magia y de un poco pues el uso de los personajes que más nos interesen pero que no nos engañemos es un juego de acciones un museo con bastantes diferencias respecto a Hyrule Warriors que es el último que salió a la venta recientemente y nada interesante a nivel visual ya veis que es muy vistoso el estilo de Oriyama se mantiene fiel y esto es todo espero que os haya gustado y ya lo sabéis el juego sale en octubre y ya sale traducido nuestra versión todavía está en inglés así que ya veremos nada más seguimos machacando enemigos y nos vemos hasta la vista hasta la vista